Antes de hablar de fútbol, tenemos que conocer su historia, y para eso nos remontamos a sus orígenes. El deporte comenzó en el año 1863, en Inglaterra. El terreno de juego debe ser de campo natural o artificial. El terreno tendrá forma rectangular, siendo su largo entre 90 y 120 metros, que se llama línea de banda, y de ancho serán entre 45 y 90 metros, llamadas líneas de meta. El balón o pelota tiene forma esférica, utilizada para la práctica del fútbol. Deberá ser de cuero o de otro material adecuado. Su circunferencia será de entre 68 a 70 centímetros, su masa de entre 410 y 450 gramos, y su presión de entre 0,6 y 1,1 ATM al nivel del mar. Jugadores Cada uno de los equipos podrá tener como máximo 11 jugadores, dentro del terreno. Para cambiar a un jugador titular, por un suplente, deberán avisar previamente al árbitro. El mínimo de jugadores permitidos en un equipo de 11, es de 7. Habiendo menos de 7, el partido se dará por finalizado, dando como resultado ganador, al equipo contrario. Equipamiento del jugador Cada jugador deberá tener la siguiente indumentaria, enumerada a continuación. 1. Camiseta larga o corta 2. Canilleras que resistan cualquier golpe 3. Botines 4. Pantalón corto 5. Medias Árbitros El árbitro principal, encargado de cronometrar la duración del encuentro, y de que todas las condiciones respeten las reglas impuestas por la FIFA. Adicionalmente, puede disponer de dos árbitros asistentes, situados en el exterior del terreno del juego, y un cuarto árbitro que sustituirá a alguno lesionado y ayudará al árbitro principal. En sus labores de anotación de cambios, amonestaciones y expulsiones. A este conjunto de personas se la denomina equipo arbitral. Tiempo de duración del partido Cada partido se juega en dos periodos de 45 minutos cada uno, y entre medio de estos dos, se realizará un descanso de 15 minutos. Al finalizar el tiempo reglamentario, se jugará un tiempo adicional. El balón o pelota se considera fuera de juego cuando haya traspasado por completo los límites del terreno, o el árbitro haya interrumpido el juego. Gol Se marca un gol cuando el balón o pelota cruce completamente la línea interna de la línea de salida entre los postes verticales y por debajo del travesaño de la meta. Siempre y cuando el equipo que anota no haya infringido las reglas de juego previamente. Si un equipo marca más goles que el otro, será el ganador del partido. Si ambos marcan la misma cantidad de goles, el partido será empate. Dependiendo de la competición, se puede extender el partido con tiempo extra o tiros penales. A partir de 2014, se hizo famosa la técnica de esparcir spray sobre el suelo para marcarle una línea a un jugador.